Ha sido una experiencia muy enriquecedora poder volver a conocer a las mujeres, interesarnos un poquito más por sus vidas y hacer que las mujeres anónimas tomen las calles y sean reconocidas por el resto de sus compañeras. Estas son las historias de diez mujeres, pero son las historias de casi todas las mujeres de este pueblo porque hemos encontrado en nuestros secretos, hemos encontrado muchos lugares comunes en los que cada una de ellas puede ser cada una de nuestras madres, abuelas, hermanas. Entonces eso es lo que queremos, que se reconozcan y que vean nuestro reconocimiento. Jendea urbildu da, erakutsi dizkigu bere argazkiak, eta ber historia contatu. Oso haberasgarria izan da, oso ondo pasa dugu aiekin, oso generosoak izan dira, eskuzabalak izan dira, eta mi arro nago proiectoa etortza, ekartxeagatik. ¡Suscríbete al canal! H aucaptatzen sena zen hemakumeak esaten zuten. Ni, ni, zergatik ni, nir historiaz da oso importantea, eta hori komentzitzea, empoderatzea, esatea, hori, bai, zure historia, gure historia da, eta kontatu behar duzu. Orduin gero esaten zuten, ez ez, baina nik ez daukat argazkirik, nik ez daukat argazkirik, Eta gero agertzen ziren argazki pila bat, normalean egiten genuen karrezketa txiki bat, baina gero ematen genuen hor du pilo bat aiekin, eta disfrutatu dugu pilo bat, eta oso ondo egon da, aientzat eta gure txabe bai. Noa Rezano, autora y coordinadora del Proyecto Elles. El Proyecto El Proyecto surge de un deseo, de una necesidad de conocer las historias de las mujeres mayores que nos rodean a través de sus álbumes de familia y sus propios relatos y trasladar esas memorias y esos relatos a la calle y hacer como una especie de álbum colectivo que hable de lo común a todas y vaya sacando todas esas memorias de estas mujeres que han vivido mucho y han contado muy poco. Entendemos que ahora con la entrada de la fotografía digital, estas mujeres son como las últimas guardianas de esos álbumes familiares. Y bueno, de alguna manera, estas ampliando unas fotografías que pertenecen a lo doméstico, al ampliarlas y ponerlas en la calle, que cogen otra dimensión y a la vez unas fotografías recuerdan a otras y no solo es la propia homenajeada, sino que abre memorias también en las demás personas que las ven. En Echebarri la verdad es que las mujeres han sido maravillosas. Bueno, ellas siempre son como la parte fundamental del proyecto, nos han abierto las puertas de su casa y nos han enseñado sus álbumes. Y esperamos que esto sea una puerta que abra el pueblo a tres memorias, que conecte generaciones, que lo sientan como un regalo y que pase algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!